hola amigas bienvenidas a creaciones y manualidades ángeles amigas estoy haciendo de estas puntas que le estoy poniendo por nombre como tipo cerritos porque son puros pilarcitos este trabajo lo había visto en hilo omega nada más que no tenía color de un solo color y entonces así que estuviera más claro entonces decidí hacerlo con hilo cristal entonces miren amigas para iniciar primero se hace el dobladillo como ya les he dicho que me gusta y hago este 44 este puntos bajos tienes 1 2 2 3 y 4 y aquí al decir 4 voy a hacer cadenas 1 2 3 4 5 6 7 cadenas entonces voy a poner 1 2 3 hasta acá entonces aquí aquí cierro entonces me paso a la parte de acá y volteó mi costura y voy a volver a hacer 7 cadenas 1 2 3 4 5 6 7 y en la parte más alta de este arco aquí introducimos nuestra aguja y sacamos y nuevamente 7 cadenas 1 2 3 4 4 5 6 6 7 entonces lo voy a no voy a ponerlo aquí lo voy a poner acá esas puntas están muy sencillitas y pero están bonitas se me hicieron bonitas entonces me voy a pasar a la parte de acá que ya es la última vuelta entonces volteó mi costura nuevamente 1 2 3 4 5 6 7 entonces en la parte de aquí introducimos nuestra aguja y sacamos entonces nos volteamos hacemos una cadena volteamos y agarramos esta parte de aquí entonces de aquí cerramos nuevamente volvamos a la parte de aquí y sacamos nuevamente volteamos y entonces ya llevamos ahí una una con una vuelta y una sola sacada 2 otra vuelta 2 3 4 5 5 6, 7, 8, 9 y la número 10. Entonces aquí hacemos nuevamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y eso va a ir hasta acá. Entonces así ya cerramos nuestro trabajo y como ven amigas es muy sencillito. Es muy sencillita estas puntas de cerrito, pero pues fáciles para que así sus servilletas estén muy adornadas. Aquí vamos a rematar, solamente quería mostrarle estas puntas sencillitas para las que apenas empiezan a tejer. Que no esté tan complicado para que así ustedes tengan diferentes puntas. Estas puntas las di en una lámpara. Pues amigas es de la forma que quedan estas puntas que le pusimos por nombre cerritos. Si lo hubiéramos hecho con hilo omega se hubiera quedado menos, menos porque se sientan. En el omega queda así estiradito porque es hilo poliéster y este cristal, este no, ese tiene más algodón que hilo poliéster. Entonces miren, tan sencillitas y están bonitas, ¿verdad? Y avanzadoras sobre todo, ¿verdad? Y pues es todo amigas, espero que les haya gustado y pues muchas gracias. Ahora dale click en me gusta y suscríbete. Entonces nuevamente vamos a voltear nuestra costura.